Sé que al momento de conocer nuevas personas, lo más difícil de todo es la conversación. Cómo mantener a las personas interesadas en lo que estás diciendo, en lo que estás compartiendo y que no se aburran en el proceso. Así que no te preocupes muchachón, porque el día de hoy yo me encargo de que después de que termines de ver todo este video, sepas cómo tener mejores conversaciones. Así que quédate conmigo durante todo este video. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y ¿cómo estás muchachón? El día de hoy, si tú no eres muchachón de Hueso Colorado, ¿qué estás esperando en este momento? Para suscribirte, activar la campanita de notificaciones y seguirme a mí en mi Instagram. Y ya con eso tienes el título de muchachón de Hueso Colorado. Así que únete a este ejército siguiendo todos y cada uno a suscribirte, la campanita y siguiéndome en mi Instagram. Y como lo ves en el título de aquí abajo y como te lo dije en la introducción, sé que las conversaciones es lo más difícil de tener con alguien que vamos conociendo o incluso con esa persona que nos interesa y que queremos ligar y entretener y llamativa más esa conversación. Así que el día de hoy te voy a dar algunos cuantos trucos, tips, consejos que yo he ido implementando. Y créeme, que cuando digo que me funcionan, funcionan perfectamente. Así que quédate conmigo hasta el final de este video. Normalmente cuando estamos hablando con una persona nos enfocamos principalmente solo en lo que estamos diciendo. Pero normalmente una conversación va más allá de solo palabras. Recuerda que también comunicamos con todo nuestro cuerpo. Y muchas veces en enfocarnos solo en lo que vamos a decir, dejamos de lado esta parte importante que es nuestro cuerpo y la comunicación no verbal. Al enfocarnos en solo en las palabras que vamos a decir, dejamos de lado las emociones. Porque incluso podremos premeditar las palabras que vamos a estar hablando en la conversación y solo decirlas sin sentirlas. Y un error que podemos cometer al momento de hablar con otra persona es en solo el hecho de pensar en darle valor a las palabras, en su significado, pero no darles un simbolismo. Normalmente cuando conversamos con alguna persona, y principalmente si es una persona que acabamos de conocer, lo que queremos es agregarnos valor, vendernos nosotros mismos. Y cuando una persona se esfuerza demasiado en querer venderse, en que otros crean su valor, lo que realmente está comunicando es que es una persona con poca confianza, que necesita la aprobación de las demás personas. Y cuando la otra o las otras personas le dan esa aprobación y ese valor que estaba buscando, es hasta entonces que se siente seguro y confiado en la interacción. Y déjame decirte yo que no necesitas la aprobación de absolutamente nadie para sentirte seguro. Esa seguridad que tanto buscas en el exterior, no viene de ahí, sino viene de ti, del interior. Una persona al escucharte hablar de todos tus logros y metas, créeme que no estará pensando en lo exitoso que eres y lo bien que la pasas en tu vida. Lo que la otra persona busca es qué le puedes transmitir o qué experiencias puede vivir contigo. Logros y éxitos puede tenerlos de otra persona. Incluso siempre existirá alguien mejor que tú en lo que tú haces. Pero las emociones que le hagas sentir será tu diferenciador del resto. ¿Y qué es lo que busca la mayoría de las personas? Experimentar emociones, experimentar experiencias, probar sus límites y hacer nuevas cosas. Y salir sobre todo de la rutina de lo que es su vida. Y si no puedes ofrecer eso desde el primer momento, si no pueden experimentar emociones en tus conversaciones, ¿cómo piensas que crearás un impacto? O que incluso querrán conocerte más o si es tu intención salir contigo. Tener espontaneidad al momento de saber qué decir durante la conversación, esas pequeñas frases que revivirán aún más el tema del que están hablando. Pero el truco es saberlos decir en el momento indicado. Y no solamente contarlos o decir para querer hacernos los graciosos. O querer llamar la atención. Porque entonces sí estaríamos creando el efecto contrario. Muchas veces al conversar con alguien pareciera que llevamos un guión de todo lo que vamos a decir palabra por palabra. Y si algo se sale de ese guión, nos quedamos mudos. No sabemos qué decir. Y es ahí donde empezamos a ponernos nerviosos, a tartamudear, a atropellar palabras. Y nos quedamos mudos por el resto de la conversación incluso. Y donde vienen esos silencios incómodos. A las personas no les importa lo que digas, sino el tono en que lo digas. La forma en la que dices, expresas y transmites el mensaje. No es lo mismo, ¿por qué no hiciste tu trabajo? Ah, ¿por qué no hiciste tu trabajo? Utilizando la misma frase, pero con diferentes expresiones de emociones. Toda la clave está en cómo lo digas. Eso, al momento de conversar, será lo que transmitirás. Y pues bueno muchachón, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y te haya servido este video para que tengas las claves exactas. De cómo llevar mejores conversaciones al momento de que estás hablando con cualquier persona. Esto es clave importante para poder llamar su atención. Y para que así, si es alguien que quieres conocer y salir más con esa persona. Pues llame la atención, tenga interés en ti. Y no solamente seas alguien como un pájaro que habla y habla y habla y no le para el pico. Sino que transmitas más allá de las palabras. Esa es la clave principalmente al momento de conversar. Transmitir más allá de las palabras. Espero te haya gustado y te haya servido. Así que déjame acá abajo en los comentarios algunos otros consejos que tú tengas. O quieras compartirnos al momento de conversar. O si tienes alguna duda de cómo puedes mantener esa conversación aún más activa. Déjala acá abajo en los comentarios y yo te la estaré respondiendo. O si no, aquí el ejército de muchachones estamos también para apoyarte y apoyarnos unos a otros. Así que si tú tienes la respuesta muchachón. Algunas de las preguntas que están en los comentarios. Respóndeles a estos muchachones. Recuerda que si te gustó este video ya sabes qué hacer. Dale like, no olvides también suscribirte aquí a mi canal. Recuerda que no te pierdas ninguno de mis videos que estoy teniendo aquí en mi canal. Recuerda que estuvo lunes, miércoles y viernes todos los días. Aquí vas a estar teniendo un nuevo video en las semanas. Recuerda activar esa campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos videos. Y te llegue la notificación a tu celular. Y seas parte del ejército de muchachones de Hueso Colorado. Al deslizarla y venir inmediatamente a dar like y comentar. Y para hacer ese título completo de muchachón de Hueso Colorado. No olvides seguirme en mi Instagram. Que ahí te subo fotografías sobre mis outfits, mi look y mi estilo. Y a través de mis Instagram stories siempre estoy en constante contacto contigo. Y dándote algunos extra consejos que te de seguro te van a servir a ti. Recuerda que yo soy JM Montaño. Y nos vemos mañana con un nuevo video. Good luck.